Debutaba Álvaro Cejudo con la elástica verde y blanca y suyo fue el primer gol de los racinguistas. Aitor Buñuel sacó un pase largo por la derecha, Yonander peleó con la zaga rival y el balón cayó en Cejudo que tras una pared con Soberón remató en gol desde el interior del área. Poco después se igualaba el Elloa de penalti por medio de Fransota. Nada más volver de la caseta, el Racing volvió a adelantarse al resolver Enzo Lombardo en el interior del área con un chucho cruzado. El equipo cántabro se sentía superior pero a falta de más de media hora de partido se quedó con 10 hombres por expulsión de Aitor Buñuel, una inferioridad numérica que pasó factura al Racing. Porque tan solo un minuto después Zárraga no atajaba bien un balón alto al saque de una falta desde la derecha que rebañaba a Luariz para llevarlo al fondo de la malla. Tres minutos más tarde el conjunto vasco hacía el definitivo 3-2, obra también del delantero Luariz tras recibir un pase a la espalda de la zaga cántabra. Buscó el gol al Racing en los últimos minutos con ocasiones para haber igualado la contienda. Lombardo botó una falta que remató Gerín pero atrapó Iturrioz en los minutos más tarde. Y en el 89 el extremo galo conectaba un disparo que salía por encima del travesaño de la portería vizcaína. Una primera derrota de pretemporada pero que aportó positivas sensaciones de los de Iván Aña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!